Puesto que es un curso que hemos programado de forma que nos dure por lo menos tres años y estos tres años son el mínimo que le podemos dedicar a un curso de mitologías de la humanidad y esta tarde no vamos a hacer más que una presentación, como han visto en el programa me sirvo que lo tienen a mano, de la literatura que aconsejo leer cuando se venga tiempo y además una presentación de la terminología que vamos a usar pero antes de hacer la presentación me parece que será necesario advertir lo que se quiere decir y lo que se pretende saber cuando se habla de mitología ante todo la mitología de la ciencia del mito o de los mitos y como la palabra mito como tantas otras ha sufrido una evolución negativa de tal manera que la gente suele pensar, la gente no iniciada que mito es algo que justamente no ha existido si yo digo que Cristo es un mito, ustedes entenderán que no creo en Cristo de Santa bueno pues originariamente la palabra significa todo lo contrario un mito es aquello que existe tan profunda y aparatosamente que es imposible de ser definido o colocado dentro de los raíles de una definición fraccionista esta es la definición negativa del mito o sea, el mito es mito de puro ser que tiene, de pura carga que tiene para ser mito hay que ser mucho está más allá del ser, no más acá del ser más allá del ser las cosas que son de verdad que son profundamente que son estentóreamente pueden llegar a mitos las cosas que apenas son no serán nunca el mito por tanto siempre lo usaremos así en términos mitológicos el mito por tanto no es aquello que no siendo ha provocado un contorno vacío o tiene un nombre vacío sino aquello que es tal y tan intensamente que es imposible de ser definido de otra manera que no sea con el mito así que si digo que Cristo es un mito no digo solamente que ha existido sino que ha existido de tal manera que lo que ha llegado a ser es imposible de expresar eso sí esta tarde veremos algunos ejemplos y espero que quedara claro segundo punto y la mitología es aquella ciencia muy moderna modernísima en qué se refiere a los mitos pero como los mitos son realidades que no son racionales tendremos que explicar un poco cómo es el método de la mitología así como hemos destruido el contexto no mitológico del mito ahora tendríamos que destruir otra realidad que venimos adorando desde hace muchos años que es la razón humana hay mucha gente que cree que la razón es lo mejor que el hombre posee y ya Freud tuvo la intuición de advertir y darse cuenta de que el hombre es infinitamente más cosas de las que sabe que es si cada uno de nosotros solamente fuéramos lo que sabemos que somos no estaríamos aquí gracias a Dios somos infinitas cosas que no sabemos que las somos pero las somos y estas cosas que somos sin saber que somos o forman parte del inconsciente humano del inconsciente individual o forman parte de la mitología pero si además hay otra realidad si la razón no logra decir aquello que no somos y muchas veces ni siquiera aquello que somos si la razón es un vaso que es incapaz de contener 20 litros de agua hay que decir más todavía cuando el hombre piensa que la razón es aquel recipiente en el cual puede caber todo y que la razón es un inspector que igual se mete en el sentimiento la razón me habla del amor por ejemplo que se mete en el presente la razón me habla de lo que está sucediendo que se mete en el futuro la razón me dice lo que pasará mañana que se mete en el pasado un inspector curioso se va metiendo la nariz por todas partes aquel que piensa que la razón es capaz de hacer esto se está equivocado se muestra que no sabe lo que es la razón la razón es un instrumento de trabajo evidentemente es un instrumento luminoso de trabajo pero luminoso y es como si usted dijera bueno pues en la vida la luz lo es todo la luz es mucho pero la luz no es todo en las tinieblas donde no hay luz suceden muchas cosas tantas o más que cuando hay luz pues que además hay fenómenos humanos que escapan totalmente a la razón es posible que muchos de ustedes estén aquí irracionalmente y que se viera muy comprometido si alguien les preguntara ¿y por qué esto está aquí? a lo mejor contestaría pues para saber pero alguno diría bueno pues y se avergonzaría decir la verdad ¿no? porque he venido a rastras de un amigo porque el tema el tema me ha atraído porque me parece que el que expone hoy es interesante son razones irracionales esto no es racional tú vas a escuchar por razones que no son de razón esto se resulta que la razón no lo explica todo y el hombre el ser del hombre es un ser tan complejo que no puede ser en su totalidad examinado por la razón el hombre es mucho más que lo que sabe de sí mismo y entonces nos preguntaremos si hay algún libro o algún saber que se dedique a conocer al hombre en toda su dimensión si la razón del hombre si la razón del hombre es capaz solamente de mirar lo racional del hombre y se le escapan muchas cosas como pueden ser los sentimientos no son racionales los sentimientos ustedes le han preguntado a un hijo suyo que se está enamorando ¿por qué se enamora? no es por una fórmula matemática que es racional ni es por un principio filosófico a lo mejor incluso te dicen cosas de la envergadura a la siguiente ya lo sé mamá es feo pero le quiero esto no es racional esa hija está loca loca no está enamorada nada más y entonces ¿cómo es que esto no cuadra? porque el enamoramiento los sentimientos no son enfocables por la razón ni se pueden juzgar con la razón puede y debe intervenir la razón pero en última instancia no creo que les contaba el año pasado la anécdota famosa de Kant de Manuel Kant el gran filósofo que justamente era tan filósofo que sometió el amor cuando se enamoró se hace a Olga se sentó una noche y puse dos cuartillas y puso en la cordilla izquierda en contra de enamorarme esta chica tiene contras las siguientes y las fue enumerando las contras que le veían ya empezamos diciendo esto es demasiado racional una persona enamorada no se sienta a compulsar las contras esa no está enamorada las contras y otra cuartilla los pros ventajas de enamorarme como salió una desventaja más que ventajas no se casó jamás idiota ¿verdad? bueno pues es el maestro del buen pensar sí señor porque tiene una crítica nada más que chica de la razón pura y otra crítica de la razón práctica son las obras de Kant fue este hombre que dominaba la razón pura sin escoria de la pura razón y la razón práctica cuando se enamoró sometió a la razón su enamoramiento y por razón decidió que no se casaba ¿es racional? ¿ven como la razón no puede dominar todas las situaciones del hombre? digo pues que nos preguntamos si la razón no me abarca a mí todo si yo soy más que lo que la razón sabe de mí ¿no hay alguna asignatura algún libro algún método para ver al hombre entero de arriba abajo? la filosofía no es la filosofía racional la empírica la filosofía empírica o la física y química del hombre si aplicas al hombre la física y química te resultará los componentes del hombre pero tú pon medio kilo de fósforo otro tal de calcio ¿eh? ¿lo que es el hombre? en montoncitos ya tiene su nombre el hombre no son sus componentes tampoco nos vale la física ¿qué sistema hay para que lleguemos a conocer el hombre en sus recónditos seres que la razón no alcanza? pues si hay una situación una situación más que ciencia que es la mitología la mitología es aquello que el hombre logra decir de sí mismo en su totalidad pero como ustedes ven nos esperan caminos difíciles porque como estamos acostumbrados a atacar las situaciones con la lupa de la razón y a someterlas a la razón nos encontraremos con que la mitología está diciendo por caminos no racionales muchas veces lo que el hombre es precisamente han de ser por caminos no racionales porque el hombre es mucho más más allá de la razón deberemos explicar por tanto las mitologías y explicar además qué es lo que la mitología nos enseña pero yo quiero advertir desde aquí que no se dejen sorprender y sobre todo que aunque los primeros días resulte que vamos diciendo cosas insospechadas no se echen atrás pensando que estamos en un mundo de no lo sé de la pata morgana o de los enanitos o de bueno pues más o menos pero yo quiero recordar aquí para aquellos que sean demasiado racionales y yo lo he sido mucho yo soy un convertido de la razón ahora ya no soy racional pero lo he sido por tanto puedo hablar más de la razón los que son demasiado racionales se encontrarán con esta realidad dispersa diciendo pero esto funciona o no funciona yo les invito a que hagan una experiencia cuando la cosa no funcione y veamos tonterías que van diciendo nuestros abuelos o fórmulas que parecen primitivas o pre-racionales o prepusculares que cada una de esas experiencias cuando hablamos de los enanitos por ejemplo o de blancas nieves estos no son pequeños mitos estos son insinuaciones de mitos pongo ejemplos por todos o hablamos un día del paraíso perdido del paraíso terrenal aquellos que sean racionales digan esto no funciona que se pongan la mano en el pecho y se respondan esta pregunta pero como es que a mi me gusta tanto que me hablen del paraíso en vez de apelar a la razón apelen al sentimiento como es que a los niños que son tontos de la pirote los niños no usan la razón van locos porque les contemos cuentos ¿por qué? háganse estas preguntas ¿qué está pasando? los cuentos que los cuentan ustedes a su nieto o a su niño deben ser puras invención deben ser puras mentiras y se me va el niño abre unos ojos así y encima come el niño que el mal comedor come cuando le cuentas un cuento ¿qué está pasando? ¿no será que estas realidades que estamos ahora empezando a manipular las llevamos tan colocaditas en el corazón que con que abramos la puerta el cucú suena enseguida esa es la mitología estamos fabricados de mitología llevamos dos millones de años contándonos siempre las mismas cosas en todos los rincones de la tierra hoy desde hace diez años no más sabemos que todas las culturas de la humanidad que las conocemos todas no a fondo algunas a fondo y otras no a fondo pero las conocemos que todas las culturas de la tierra tienen unas constantes mitológicas que siempre coinciden o sea que el hombre de todos los tiempos en todos los lugares de la tierra se ha contado siempre al calor de la lumbre en invierno o en verano cuando hace una greca y una fiesta se ha contado siempre las mismas cosas lo cual quiere decir que nuestra carne está tejida de esos reglas y otra consideración todavía y luego empezamos a presentar los términos y la bibliografía que hemos aconsejado otra consideración si la mitología nos sorprende y la mitología nos sorprende porque estamos acostumbrados y educados a usar la razón por encima de otros instrumentos de trabajo y si al prescindir de la razón nos encontramos con que la mitología la tenemos dentro colocada y cada vez que nos acercamos a ella nos agrada acercarnos a ella nos tenemos de preguntar otra cosa ¿qué está pasando entonces? los que somos racionalistas y empezamos a intuir la mitología ¿qué está pasando por ejemplo con el fenómeno de el déjà vu lo que yo ya he visto? ¿cómo es que vamos por la vida y de golpe dices eso ya lo he visto oye no lo he visto jamás este señor está contando una cosa que a mí me contaron y ahora dirá tal cosa y lo va diciendo el fenómeno y ahora ahora se caerá y se caerá yo ya había asistido a esta escena ¿cuándo? tras de ella responder en la otra encarnación la mitología no conoce más a las encarnaciones no las juzgaremos ni diremos sí ni no y además encima es muy difícil pronunciarse sobre el tema pero hay otras explicaciones no necesariamente cosas que yo ya he visto las he visto en una anterior encarnación no lo que va a decir una persona ya me suena antes de que lo diga porque la he escuchado otra vez cuando estábamos en el interior romano no es necesaria esa explicación la mitología tiene explicaciones por ejemplo la cuestión de la simpatía ¿por qué hay personas simpáticas y personas antipáticas? porque hay guapos y feos no no coinciden no coinciden no todos los guapos son simpáticos ni mucho menos doy fe y no todos los guapos son antipáticos ni mucho menos eso es que está pasando ¿qué pasa con la simpatía? ¿es racional? ¿es razonable? que yo de golpe a aquella señora me resulta antipática porque si no la he visto jamás me está resultando antipática ¿qué está pasando? la razón no tiene explicación la mitología sí que la dice o por ejemplo ¿qué está pasando con el futuro? ¿qué es la profecía? el profeta que es que se lo han contado es el fenómeno de la profeta la premonición esta señora que sale a la calle y dice estoy seguro que a mi hijo le está pasando algo y acierta o le va a pasar algo que es la premonición hay un mundo en el cual nos movemos es nuestro mundo y en el cual funciona perfectamente la profecía que es una previsión del futuro o el déjà vu que he dicho ya lo he visto anteriormente sin que lo hayamos visto o la simpatía o la repulsión la antipatía o la premonición o la telepatía hay un mundo en el cual esto funciona en este mundo se movían como paisanos nuestros abuelos cuando llegó la razón empezó con su escoba a barrer todo eso y hoy dice premonición tontería es racionalista él se lo pierde profecía ¿qué va? si no se puede saber el futuro es racionalista él se lo pierde y se puede saber simpatía ¿qué va? si te den dinero no te lo deben la razón ha barrido y ha hecho que el hombre como pasa siempre al hipertrofiar el sentido de la razón haya atrofiado a los otros claro pasó lo mismo con la palabra cuando el hombre definitivo no hablaba se comunicaba como los animales y se entendían perfectamente sin palabras con un gesto con un guiño con un repusno con un grito con una pata levantada se entendían perfectamente cuando entró la palabra el hombre se fijó en la palabra y la palabra se hipertrofió se abultó toda ella y en cambio atrofió mató los otros sentimientos y desde que nos hablamos como yo estoy seguro que nos entendemos para qué quiero gritar y ya no se grita para qué quiero silbar cuantos humanos ya no sirvan y ya no hace falta silbar o por lo menos cuantos de nuestros abuelos estaban en el bosque escuchando el aire y sabían que venía una gacela por el bosque o venía el león ya lo sabían y hoy como nos entendemos no entendemos tanto que hasta el león nos come no nos enteramos porque hemos perdido el sentido de orientarnos en el bosque porque íbamos orientados con la palabra pero eso se de cada vez tanto con el instrumento de la palabra como con el instrumento de la escritura otro tema curioso hace dos días que escribimos los que escriben hace dos días que escribimos antes se lo contaban todo de palabra y tenía una memoria de elefante de siete elefantes los humanos claro como no podían no sabían escribir la escritura de ayer nuestros abuelos se lo contaban todo y no decían palabras los cuentos los sabían al pie de la letra y que claro como no sabían escribir no quedaban más rendido que archivar y tenía un cerebro monstruoso y se contaban por los siglos de los siglos siempre las mismas cosas sin pagar jamás como pasa con gente que todavía ejercita la memoria son monstruos yo no sé si ustedes han visto algunos yo sí gente que te recita un poema y después de recitar el poema se lo recita la memoria y después se lo entiende por detrás y después de al revés y la leen de una vez la memoria retentiva han retenido ven la página la ven sin verla claro y la leen y luego la leen al revés sin equivocarse son monstruos de la memoria pero esta memoria no la tenemos porque no hace falta como ya tenemos la escritura para que queremos recordar en el cerebro tantas cosas y ahora que en las computadoras perderemos el sumar múltiples alteraciones no las perdemos para que quieren los niños sacar raíces cuadradas y con una tecla sale la verdad es como los niños de mañana logaritmos ni los estudian ni los sabrán porque están hechos y están calculados digo que cuando apareció la palabra como sucedió con la escritura y sucedió con la razón en el siglo XVIII cada uno de estos inventos nuevos relega a la sombra los otros elementos y así resulta que por ejemplo con la palabra y entramos ya en la mitonología con la palabra el hombre es tan orgulloso de lo que sabe decir porque lo dice bien y si lo quiere decir ella prescinde de todo lo demás y el hombre cuanto mejor habla más prescinde de los otros sentidos o de las otras expresiones el hombre que mejor habla pues es el que peor silba o el que peor escribe o el que peor siente o el que peor se orienta en el bosque ¿por qué? porque se fía en su palabra con lo cual sucede que el hombre que lo fía todo en su palabra pierde infinidad de cosas que no caben en la palabra la palabra es una mentira cualquier palabra que nos digamos siempre dice menos de lo que queremos y eso nos lo dice siempre y lo que yo quería decir y no lo digo con la palabra ¿dónde lo digo? como no tengo otro recurso se queda muerto en cambio si tengo además de la palabra el gesto o la cara expresiva o un grito para dar o un oído para escuchar esto se resulta que la palabra viene completada por estos otros sentimientos pues bien la mitología manejaba en el hombre primitivo manejaba todos sus sentidos de orientación el hombre captaba la realidad no por la palabra no hablaba no por la escritura no había escritura no por la razón que la usaba poco pensar que los primeros hombres pensaban poco y pensaban muy pocas cosas sino por todo el desnudo cuerpo que se extendía sin extenderte a todo el alrededor que le envolvía y percibía una mosca que pasaba la sentía venir o sentía el olor hemos perdido el sentido del olor por ejemplo ¿no? como los perros que si es el rastro el hombre primitivo sentía el olor o sentía venir un terremoto ahora nos pilla dentro visto un terremoto por torte los perros sienten los terremotos y el hombre primitivo también o venía el diluvio ya sabía como el campesino pasado mañana llovera los de la ciudad no sabemos nada ellos sí lo saben bueno pues este hombre que captaba la realidad de inmediato y por la pluralidad de antenas que tenía logró acumular estas experiencias a lo largo de siglos y logró formularlas no de forma racional sino de forma mitológica eso es lo que vamos a escuchar por tanto en realidad si termino la primera parte en realidad la mitología nos dirá lo que el hombre sabe del hombre a través de los siglos y a través de todos los medios de información que tiene o ha tenido que quizá no tenemos como he dicho la simpatía o la telepatía o la premonición o el oído fino o el olfato que tenía el primitivo con lo cual sucederá que nos encontraremos con sorpresa a lo mejor el hombre de hace un millón y medio de años de ciertos temas sabía más que nosotros que sabemos tanto y una cosa sí que es importante y es que nosotros que sabemos tanto sabemos menos del hombre primitivo de lo que él sabía eso es lógico eso ya es importante entonces habrá que cogerlo con respeto porque este hombre primitivo del que hablo y que parece un poco primitivo es mi propio abuelo ¿no? a menos que alguno de ustedes venga de otra rama estamos hablando de nuestros antepasados antepasados siniescos sí que no sé pero antepasados y estos antepasados son objeto de nuestro conocimiento por una parte pero a la vez estimulan nuestro conocimiento sabían del hombre más que nosotros lo que pasa es que ellos no sabían que lo sabían y nosotros quizás sabemos que lo sabemos pero de todas formas nosotros que sabemos de nosotros mismos lo que sabemos sabemos otra cosa y es que es mucho más lo que de nosotros no sabemos que lo que sabemos nosotros que de nosotros sabemos tanto sí, sí es verdad y gracias a Dios cuando el hombre es un ser que se nos va de las manos cuando yo de mí sé algo lo que más sé es que no sé casi nada de mí porque si yo dijera yo de mí sé tanto que lo sé todo uno de dos o no sé nada o soy muy poco ¿sabes? bueno pues esto que yo soy sin saber que lo soy la mitología logró formular por eso se puede decir como dice un gran mitologista que vive todavía que el hombre que ignora la mitología ignora al hombre lo cual no puede decirse por ejemplo de la filosofía el hombre que no sabe filosofía puede conocer al hombre de alguna manera nuestros apuerdos no saben filosofía y se conocen pero el hombre que no sabe mitología no conoce al hombre no puede hablar de él ni un teólogo ni un filósofo ni un físico ni un químico ni un antropólogo siquiera puede hablar del hombre que no sabe mitología ¿por qué? porque las grandes riquezas que acumula la humanidad al estudiarse a sí misma a lo largo de dos millones de años están todas en los graneros de la mitología si tienen el papel en la mano no sé si todos tienen el programa les explicaré el uso que vamos a hacer de la bibliografía y además el camino que vamos a hacer esta buscando la reunión a lo largo de los niños si todos listo conm mercury en la hoja parte que es la de la bibliografía encontrarán el título las mitologías de la humanidad bibliografía no quiere decir que hayan de leer todos estos libros en absoluto con uno basta los del final corresponden a una época de esplendor de la mitología que fue el principio en este tiempo que son los libros que publicó el parís sello y que empezaron alrededor del 49 al final de la época de los 40 y llegaron hasta el final de los 50 digamos que durante 10 años en Francia hubo un gran movimiento en pro de la mitología y fue cuando que yo empezó a publicar el libro de Otto aquí están en francés la mayoría no están traducidos no hace falta comprarlos sino que esto vale para la historia solamente el libro de Otto Rudolf Otto que es un alemán escribió un libro Lo Sagrado que se refiere a la mitología del 49 después un danés Nilsson escribió en francés y por la misma editorial las creencias religiosas de Grecia de la Grecia Antique de la Grecia Antique y lo publicó en mitad del del sobre el 50 en sí está aquí el 55 después Hugo Runner Hugo Runner es un jesuita hermano del famoso Padre Runner hermano Padre Runner era Carl Runner y ese es Hugo Runner estudió también un estudio él conocía a Homero muy bien Hugo Runner un estudio sobre los mitos griegos y el misterio cristiano la relación entre Grecia y el cristianismo y después Benzel que es famoso es un alemán danés le escribió un libro sobre la inmortalidad la inmortalidad como ven todos los libros van digamos dentro del 50 del 50 al 57 justamente estos años esto es lo que quiero advertir que curioso ¿verdad? porque vean lo que son las cosas son los años en que cayó en París un meteoro espléndido meteoro Mircea Eliade Mircea Eliade es un rumano vive todavía es un rumano que se dedicó en su cuento a estudiar bueno digamos que la religión de los de India los Upanishads empezó empezó a estudiar se dedicó fue indio durante una temporada en religión y después se vino para Europa con un caudal de conocimientos increíbles y una vez que empezó a investigar cayó en París estuvo 4 o 5 años donde yo le conocí son estos años y armó tal revuelo que se puso de moda la mitología que nadie estudiaba que nadie sabía mitología lo hacía tan divinamente les hablaré mucho de Eliade que como ven hubo un esplendor en Francia después de este esplendor ya podemos pasar ahora a la bibliografía de arriba los primeros libros son todos de Mircea Eliade tratado primero salían en francés las traducciones castellanas como ven son muy posteriores se describió también sobre los años 50 y 60 pero las traducciones que tenemos en español son de hace menos tiempo tratado de historia de las religiones dos volúmenes este es esta es la traducción de un libro que yo vi aparecer en París que se llama C.T. Histoire de religión y apareció sobre el 50 y tanto no me acuerdo exactamente el año fue traducido el año 74 es la edición de Cuyenard es muy buena la edición y después tiene otro libro Historia de las creencias y de las ideas religiosas en cuatro volúmenes que está aquí en la biblioteca son unos volúmenes tres de texto y de texto que él dicta o sea de estudio suyo y después de textos de mitologías que vale la pena de leer pues son muy buenos fue un librito de oro que causó sensación Images en Boy Imágenes y símbolos muy bueno este es el primero que aconsejo que lean porque es una introducción al mundo fabuloso de la mitología y como Eliade además es un poeta aunque no sirve poesía les introduce de maravillas sobre todo el último capítulo de este libro sobre los mitos y los símbolos son una puerta de oro para entrar en el paraíso es una maravilla un libro precioso y corre en ediciones castellanas desde el 73 o el 74 o corre de mil formas es la edición de Taurus Imágenes y símbolos otro libro también de Mircea Eliade lo sagrado y lo profano como ven coincide con el texto en el que he citado abajo de Otto lo sacré escribían al mismo tiempo los dos otro libro también de oro del año 73 la traducción es mito y realidad de este hablaré ahora mismo para la introducción que quiero hacer y terminar mito y realidad otra idea mito